Se pone caliente y le empecé a colar un dedo Yo también le pego fuerte y me come los huevos Chupa todo el pene, ella tiene pene Hey compas, estoy en el desagüe, en los canales, debajo del hospital Un minuto Con mi amigo Shrek, what? Hey compas, estoy acá abajo de los túneles de... Este Shrek Este Shrek Acabo de pasar por acá los túneles debajo del hospital Y acá voy a ver una plantación de marihuana Cosechá a la compa No, le falta agua y fertilizante Ahí te llevo, ahí te llevo Alguien vino a plantar acá con el compa este Shrek Che, ¿a alguien le faltan bicis? ¿A quién le faltan bicis? Me faltan 750 dólares para sacarla Pero de acá que llegue hasta la rotonda ¿Y mi moto? En el hospital ¿Cuánta gente somos en rayos, muchachos? Repito, ¿alguien le falta bicis? Porque te acabo trompada Yo estoy aquí en rayos Seis ¿Quién me va a recarar? Trompada, vos Son palo Somos seis Debe tener 400k en el banco Conseguí mi moto Tu prima ¿Dónde nos vemos, gente? Nos fuimos, no... A nadie le falta bicis, me dijeron, ¿no? Chupa vergas Yo tengo bicis, pero no es rojo No, creo que no Bueno, entonces agarrala y vámonos todas a los Santos Custom a pintarlas Dale, ¿dónde lo veo? En los Santos Custom ¿No querés que vaya con esta? Persigue al Raider Uy, ¿y este? No dejes de perseguir al Raider Jefe, le paso mi número de cuentas y me transfiere ¿Qué pasa, compa? ¿Qué onda, perro? ¿Todo bien? Todo bien, pa Qué lindo colores, pa Estás muy fachero Uh, sí, compa Te padre, ya nosotros, más o menos ¿Sí, no? Che, pero me gusta mucho esa campera que tiene ¿Con aquí corren? ¿En serio? ¿No me la da? ¿Con aquí corren? Eh, pues sin ningún problema, claro Lo veo corriendo como nunca ¿Me la regalás? Sí, sí, sí Perfecto Giráme la B Perfecto Creo que es mi talle, ¿eh? No me la conté que es lo que es de camperita Le he robado a la campera Perfecto Perfecto Un poquito, todo sudado, pero nada, todo fresco Uh, amigo, ¿qué tienes en la mano? Un pene de goma Por si no me quería prestar la camperita, ¿viste? Mira, imagínate Pero bueno, compa Todo piola Nos vemos, gracias por la campera, ¿eh? Lindo pelo Capaz que la próxima vez que te cruces te pida la peluca What the fuck, amigo? No es peluca, compa Esto da una sen... Nos fuimos, nos fuimos ¿Qué? Mira, chico Le pega a la bici Que le pega a la bici, Gil Cuidala Amigo, ¿no viste que estaba en el aire? Che, sí, sí Nos fuimos a los santos bultos, ¿eh? Eh, jefe, le pasé mi número cuando apropiado Si salgo la bici Eh, ya me girame, 60k Bué 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 3, 7, 7 Si me pedaleo, uh Hola, Tli Che, ¿conál es la de ir saltando con la bici? ¿Dónde? Uh Si no es la de traes pastrana Gracias Ahí te transferí, olor a pata Lo que tiene de malo la bici es que está todo Todo el sonido de la City medio incómodo, ¿no? No, porque me estás pedaleada, ¿viste? Si Bueno Nos fuimos todos a los santos bultos, muchachos Uh, acabo de salir de lejos ¿Vamos de rosa o diferente, eh? Uh, la gorra Vamos de rosa, compa Uh, me quise una autora azul Hey, muchachos La ley cuando andamos Hey La ley cuando andamos en rosa Es que los autos azul son rampa de bici No, me chocó un gil No, amigo No, amigo ¿Qué hace, puta? Uh, tuviste una bici, ¿qué? ¿Qué tal bici por gc? ¿Cómo me va a chocar así? Uh, uh, sí Ah, la mierda, amigo Chocame todas las veces que vos quieras, bombón Ah, no Pero vos chocame todo lo que quieras Mira el clima Dios mío Tanto culo y yo sin pene, señorita Ya podemos decir que nos dé el número de su hermana Está bien, váyase tranquila, ¿ah? Pero tome Tome sin antes Tome Mire lo que le voy a dar ahora, señorita Para usted Para usted, señorita Extra pequeño Cualquier cosa Si lo quiere usar, me llama, ¿ok? Nos vemos, bebé Cuídate Creo que la conquisté, bro Nos fuimos, compa ¿Y esta? No, no, espérame, espérame ¡Oh, otra bebota! ¡Ah! Espérame que me falta pintar mi bici Estoy llegando Llego en 20 segundos ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Ah! No me la conté Que usted era de ayer ¿Cuál es usted? A ver Yo soy el que usted Le quise salvar la vida ¿Se acuerda? ¿Eh? Ayer Yo estaba con esta misma mascarita Y había Que había un chupaberga Que me quiso pegar Y usted me llevó al hospital ¿Se acuerda? Sí, 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 sí No, what? Qué lindo se la ve, señorita Sí, sí Gracias ¿Hace calor o no, señorita? Sí, iba a la playa, pero... Y no, y más calor cuando la veo a usted, señorita Me pone los pelos de punta No Tienes una cara de mala ¿Ah, sí? ¡Upa! ¡Cajarte, hijo de puta! ¡Cajarte, hijo de puta! ¡Dime si te amo y me tiran yo a ese calor! ¡No, no, no! ¡No hay, no hay mecatuning, bro! ¡Pará, hijo de puta! ¡No hay mecatuning, así que voy como... ¡No hay mecatuning, así que voy a sacar mi visir roja! ¡Cero, güey! ¡No! Tarten de no hablar tanto en la radio, amigo del pedo Vengan acá donde estamos todos porque si no se satura ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cubos Bueno, señorita Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una carrera Si yo le gano Si yo le rompo todo el orto con los preservativos ¿Qué le parece? Yo creo que es una oferta innegable Dale, empezamos, empezamos, empezamos Chocala, chocala, chocala si no gana ¡Listo! ¡Listo! Le rompimos el orto ¡Listo! La saquera es bien La saquera es terreno Listo, 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 listo ¡Perfecto, muy chato, perfecto! ¡Vamos, que se nos da el jefe! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Entra el rosquete! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuh! ¡Una rampa, una rampa! ¡Venga, no cae una autorampa! ¡Rampa! ¡La saqué! ¡Oh! ¡Venga, que cae una autorampa! ¡Auto rampa, autorampa! ¡Oh! ¡Auto rampa! ¡Oh! ¡Auto rampa! ¡Auto rampa, autor rampa! ¿Cómo va, rampa? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Auto rampa, autor rampa! ¡Uy, guarda, guarda, guarda! ¡Aaah! ¡Aaah! Amigos, están gritando mucho ¡Vengan a cubos, estúpidos! ¡Hey, jefe! ¡Linda rampa, caballero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero, no! ¡Linda rampa, bro! ¡Eh, me gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El uno tiene mil dólares! ¡Deja de manguear, negro, hijo de puta! ¡Puedes estar laburada! ¡Pero pagame, chupapija! ¡Te acabo de transferir la concha de tu hermana puta! ¡Ya estoy como 10 lucas! ¡Sí, pero tengo... ¡Tengo una vuelta de 1100 dólares! ¡Upa! ¡Oe, para que se le chocó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, no, este! ¡Amigo, no me va a romper el horno! ¡Este es como un toro, bro! ¡Oh! ¡Cómo! ¡No, compa! ¡Amigo, salte épico, salte épico! ¡Ah! ¡Uy, me hizo mierda! ¡Oh, amigo, salte épico, mirá! ¡No! ¡Saltate épico, rey! ¿Estás bien? ¡Señorita! ¿Estás bien? ¡Señorita! ¡Mirá, salto este, salto este, salto este! ¡No! ¡Señorita, me debe el culo! ¡Recuerde, eh! ¡Gané la carrera! ¡No, no! ¡Yo a usted no le doy nada! ¡Sí, me debe el culo! ¡No se haga la loca! ¡Eso fue trampa! ¡Uy, la rampa es por adelante, no por atrás! ¡Bobo! ¡Eh! ¡Qué bobo, gato! ¡Qué bobo, gato! ¡Qué bobo, guachín! ¿Qué? ¿Dónde soy yo? ¡Qué bobo, guachín! ¡Bajate, bajate del auto! ¡Alta rampa de mierda! ¡Ya, ya no la quiero ni usar de tan mierda que es la rampa! ¡Dale, gato, corre, corre! ¡Uy, no! ¡Como, como, como! ¡Ay, que no me dejo! ¡Pero, mirá el orto que tiene! ¡Eh! ¡Qué onda con mi guacha! ¡Uh, perdón, perdón, perdón! ¡Uh, Lito, le rompimos la puta, compadre! ¡Bajate del auto! ¿Cómo dices? ¡Yo no creo que sea tu guacha, bro! ¡Ella lo es, guachín! ¡Pero ella no lo sabe! ¡Vos tranca! ¡Que ya lo vas a ver! ¡Ah! Tomá, está bien, arrebatado, 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 bien, me parece bien. ¿En dónde están? Lito, Lito, ahí está, dejálo, dejálo que se vaya todo violado, por aquí. Ahí está, compa. ¡Ahí está la rampa! ¡Una, doctora! ¿Cómo le va, doctora? ¿Me ponen una colita de los Power Rangers, brojo? ¡No, doctora! ¡Eh, doctora! ¡Tremenda zorra! ¿Pero qué hace la doctora? ¿Qué hace la doctora? ¿Me da la orden? Espérate un tipo, me dijo... ¿Qué pasa con la gente? ¡La bajamos a la piña, la doctora, vamos! ¡Vamos, letal, la doctora! ¿Qué se piensa que me va a chocar? ¡No, doctora! ¡No, doctora! ¡No, doctora! ¡No, doctora! ¡No, doctora! Está lejos, está lejos la doctora, ya está. Luego, te voy a decir una cosa. Tené cuidado con eso, porque mire, no vas a que te cagas rompado. ¿Qué onda, compa? ¿Necesitás, minga? Sí, sí, pero ahora ya medio... Ahora no, ya estamos todos en bici, porque tengo todo el auto roto. Pero después, si estás, te aviso. ¡Sacalo, si querés, te lo preparo todo, bro! ¿Qué onda? ¡Re puto el calvo! Está bien, está bien, dale, dale. Después te aviso. Creo que sí. Dale. Ay, no, pero es que igual se acuerda. ¿Y bebotas? ¿Qué hacen dos bebotas como ustedes en una ciudad tan pequeña como esta? ¡Uh, se mojó! ¡Mirá lo que causo! ¿Vieron que está mojado, muchachos? ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Me presento. Soy el elegido de la huecha, me hace llamar. Más que nada por mi musculatura. Miren. ¿Lo elegiste? Tengo a dominar la tanagarcha, bebé. No, no. Con respeto. Con respeto. Con respeto que tengo que darse una vez. No, guanaco no. Guanaca, esa sí tengo un par, un par guardada, un par de guanaca. Pero guanaco jamás. No es por ahí negrito, eh. ¿Cómo que no? En mi ciudad yo conquisto ahí así a toda la huecha. Le muestro un poco lo mío, esquili. ¿Cómo que no? ¿Recién no la escuchaste? Estoy mojada, dijo. O no que la conquiste. Alguien dejó una, escuchó a nos. ¿Qué no te voy a conquistar? Por dentro debe estar muerta de ganas de tener a Johnny Bravo, bro. Pero un coñazo. Mamá huevo. ¿Qué hace? ¿Qué le pegaba a la guacha? ¿Qué le pegaba a la guacha? No, no, no. Gato. No, no, no. Ey. No. Mamá huevo. ¿Qué busca, coñazo, mamá huevo? Ahora te estás yendo a buscar, hijo. Te repudió esta mierda, marico. Mejor me va. Lo cagamos atrás para dentro y todo. Bueno, nos fuimos al hospital, muchachos, que estamos todos medio tocadiscos. Sí, sí. No paramos re de bicicleta. No como, po. La verdadera es cru, pa. Mirá lo que corro, mirá lo que corro, mirá lo que corre el pato sucio. Pin, 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 pin. ¿Qué hace? ¡Epa! ¿Cómo suena eso, eh? ¿Cómo suena la caja de nitro de la bici? ¿Cómo suenan esos pedales? Hola, doctora. Uy, la máscara. Mil disculpas, doctora. Ya me lo saco. ¿No me daría una pequeña curanderación? ¿Qué tienes? Me caí de la bici. Un par de raspones en el codo. Nada grave, doctora. No, mentira. ¿Sabes lo que tengo, doctora? Me chocó una ambulancia con una persona muy parecida a usted encima. ¿Ah, sí? En GCC. Sí, sí. Yo recuerdo que pasé por sobre una bicicleta. Exacto. Era mi bicicleta, doctora. Era mi bicicleta, doctora. Pasa que tenía máscara. Quizás no sabía que era yo, pero me hizo mierda la cleta, señorita. Digo que era el codo, ¿cierto? Sí, sí. Espero que sea gratis la curanderación, ¿eh? Porque no tengo seguro. Che, ¿me puede hacer un seguro quizás o no, doctora? Puede arrastrarla. No me diga que te vas a hacer una vez, una vez por todas, un seguro, Rick. Sí, 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 me hacía el seguro porque... Mirá, no lo sé, pero sería falso. Parecería falso, pero no, no. El seguro me lo voy a hacer ya mismo. Se dio el golpe a mujeres. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es este? ¿Cómo me lo conté? ¿Y este es mamá huevazo? Porque se buscaba un coñazo. Así que este es el que se buscaba un coñazo. Les recordar que no se puede pelear en el hospital, ¿eh? Que está lleno de guardia. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Recordar que no se puede pelear en el hospital! ¡Pum! ¡Le metió tremendo bife! ¡Cállate la voz, caguachín! ¡No, doctora, póngasela a 10! ¿Qué respeten la concha de tu madre? ¡Vamos afuera! Bueno, vamos afuera. Al el hospital va a entrar vos. Vamos afuera, gato. ¡Qué onda mierda! La voy a denunciar. ¡La voy a denunciar! ¡La voy a denunciar! ¡Opa! ¡Opa, ganga style! ¡No vimos, señorita! ¿Vos qué onda, Gil? ¿Qué onda con qué, gato? Nos vamos a la comisaría. La voy a denunciar. Por abuso de la autoridad. ¿Qué onda con qué, gato? ¿Qué onda con qué, gato? ¿Qué onda con qué? ¡Ah! ¡Una, gato! ¿Qué es un hospital? ¡Tu vieja es un hospital, bobo! Pero si tu mamá es re puta. Mirá lo que le robé a tu mamá la otra vez. Mirá lo que le robé... ¡Uy, me equivoqué! Mirá lo que le robé a tu mamá la otra vez, perro. De la pieza de tu mamá lo saqué, perro. Así que andá fijándote cómo es la señorita. Pedazo de gato. ¡Ah! Che, de afuera. Hago la filita, yo, eh. También necesito de sus manos mágicas, doctora. Gracias. Gracias. ¡Doctora! Gracias, señor. No, me quiera... No, no sé si me cierran. Así que los atendamos y solamente. Vente, te hago un masaje, vente. No, no, no. Yo te hago un masajito. No, respetar la zona como hospital. Sí, sí, sí. ¡Doctora, me hace el seguro médico! No, me están diciendo que tener un alerta. Si me fueran en fila, los que cerran la tensión, no pierdo la merda. ¡Opa! Yo, bueno, entonces vengo después, doctora. Yo me quería hacer un seguro. ¡Eh, rusa! ¡Qué rusa, hija de puta! ¡Ya, ya, ya, ya! Hacemos una turca, rusa. Eh, eh, eh. Pendiente aquí, auto azul afuera. Pendiente, pendiente. Auto azul es lo mismo que decir auto rampa. Así que nos fuimos. ¡Auto rampa! ¡Pepe! ¡Auto rampa! ¡Uh, rubio rampa! ¡Auto rampa! ¡Auto rampa! ¡No, pará! ¡La concha de tu madre! ¡Auto rampa! ¡Ponete a vender, hijo de puta! ¡No! ¿Y este? ¡Eh! ¿Y este qué onda? ¿Qué venden esto? ¡Vaya! 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 ¡Ponete a vender la concha de tu madre! ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Ponete a vender, hijo de mil puta! ¡La camioneta no es! ¿Qué te... ¿El argüello de boca es este? Necesitamos pintar la bici. Acá tenemos mecánico. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Señorita! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Hola a ustedes! ¡Sontra carona en la nueva! ¡Pelado de tierra! ¡Vámonos de aquí! ¡Pos peos culados! ¡Toma! 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 ¡Se repicó! ¡Muchachos! ¡Nos fuimos! ¡Muchachos! ¡Llegó la gorra! 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 ¡Jotos! ¡Llegó la gorra! ¡Ay, bueno! ¡Ey! ¡Si la bicicleta este azul que hago! ¿Cómo vas, bebé? ¿Todo tranquilo? ¡Hola a qué chorra! ¿Está tranquila? Tirando guapetonidad por la ciudad, me imagino. ¡Darita taxi! Con todo respeto quiero decirle que tiene un culito resarpado, señorita. Adiós. Nos fuimos a los santos putos. No, ahí te puede estar garchando con cualquiera. ¡Vamoooos! ¿No puedes pedir un taxi? ¿En serio? Estoy en bici. Eh, le dije que tenía una pinta para hacerse una papota en la cama y me recharró. Qué carajo, siempre funcionaba eso. Qué raro, eso porque no sabe lo que tiene enfrente, bro, no te valora. Claro, claro, un mexicano olor a pata tiene enfrente. Un olor a pata acá, ¿no? Estamos en los santos juntos. Tengo que ir a buscar a Sarbarini al norte, boludo. Che, ¿y el coso este? ¿El Judas dónde anda? ¿Me escuchan? Yo te escucho de reino. Tengo que ir a buscar a Sarbarini al norte, pinta. Oh, sale a aprovechar que se fue, tío. Tiene, tiene una... No, niño. ¿Qué? Sí, sí, tiene una que encima. Pero no es la espalda, ¿no? No, no. Es como decir, tío. Ah, joder, macho. Me voy a hacer un madulaque, tío. Joder, abuelo. Mareco, hay un gentío aquí en Plaza Covita, una hueona. ¿Cómo anda la ranchada? ¿Qué onda, Eddy? ¿Eddy? ¿Quién es Eddy? No, no, yo soy Rick, bro. Te habrá confundido. Uh, qué onda, Rick. Ahí está, mirá. Te muestro mi DNI por la duda. Eh, Tobía. Gracias. Eso. El noro. El noro, pa. ¿Todo tranca? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué están haciendo? Estamos acá jugando a la play, bro. ¿Vos? Estamos andando en bici, bro. Cada autito feo que vemos lo usamos de rampa. ¿Vos sabés? Todos tranquilos. Y tenés varios por acá. Ese, principalmente. Perfecto. Mil disculpas, Meca. Mil disculpas. ¿Qué onda la bicicletita esta? Los biclaciones somos nosotros. Los biclosos. Llego una bicicleta. Llego una bicicleta. Llego una bicicleta. Llego una bicicleta. Lo dicen los rocket power. No, what? Lo dicen los rocket power, eh. Las bicis que no te han pintado entren adentro para ser pintadas, muchachos. Pero no hay tuning, ¿no? Si hay. Me dijeron que no había. Me dijeron que no había. Prestame, prestame, prestame. Ya entré, a ver. Me dijeron que no había. Vení, vení, salchocho. Bájate. Suelto el auto. What? Que nombre es Pablo Escobal por ahí. Hay un Pablito por ahí. Te lo vas a encontrar. Dale igualito y todo así, eh. Aquí es un pollo. Super pollo. Uh, si hay mecánico, tú, ni vengas adentro. Ni me vieron. Listo, Papu. Papu Gómez, vos sabés. ¿Nadie más tiene la bici que pintar? Creo que... México, México, México. Vente. Carlangas. Recién la compró, ¿no? Mejichango. Cheo, cheo. Eh, no, no. Yo la tengo pintadísima, eh. Hasta la verga. Este... Pero le acaba de pintar la bici al Inge. Ya se fue a buscar a la... Hasta la verga la tiene pintada, sapegato. No le atendió una verga. Eh, Bayer, ¿tienen la bici rosada o de color? ¿Qué onda los pibes? ¿Todo piola? Nos fuimos, muchachos. No me caen bien los mecánicos. Rocket Power. Pará, ¿quién es el pelotudo que no tiene pintada la bici? Eh, creo que es médico. Vos pintaste una mía azul, pero yo no estoy lleno a buscar a sabatinos. Bueno, pero robaste otra que sobró una rosa ahí en el meca. Vení, vení, vení. Vengan, vengan, vengan. Sobró una rosa. Si, es que es mía, pero yo no estoy lleno a buscar a cosas. Ok, por eso, que agarre la tuya, entonces. ¡Ay, oiga! ¡Waaah! ¿Se había comprado en rampa, vos? Cuidado. ¡Chocas, señorita! Ahora sabe que voy a hacer. Uy, esta motito. Voy a usar de rampa su auto. ¡Maldito, maldito! ¡No! ¡Eh, qué trolo, gato! Y a loco ahorita no le había hecho nada. ¡Joder! ¡Woo! ¡Legotó arrasado, señor, eh! ¡El River, el River! ¡Con la bici! ¡Con la bici! ¡Qué bajo nomás, olvidate! ¡Bien! ¡Toma, Gil! ¡Toma, gato! ¡Toma, gato! ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Oh, asalte una locura! ¡Ah! ¡Párate! ¡Quítate! ¡Me preguntó el primo si después le dan droga o qué hacen! ¡No sé! 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 Che, ¿por dónde se fueron, boludo? ¡Vamos para Cubito! ¡Vamos para Cubito! ¡Vamos para Cubito! ¡Vamos para Cubito! ¡No va a ir al Skate Park! ¡Vamos! ¡Vamos para Cubito! ¡Vamos para Barrio Bajo, compa! ¡Vamos para Barrio Bajo! ¡Vamos para Cubito! ¡Vamos a pasar ahí! ¡A ver si alguien se pará a mano! ¡Ahora! ¡Pónganse! ¡Vamos a ver si va a andar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va a tirar el primer! ¡Nos fuimos pa Cubito! ¡¿Pum! ¡Todo! ¡Todo! ¿Wa? ¿Esa es la de Cubito? ¡Esa es la de Cubito! No huevo nada Estaba en una persecución con Arco Y escuchaba la voz de otro oficial Procesando a un chico Y Arco, güey Eh, viste vos, güey Estoy andando sin mandana Viste, güey, bro Arco lo tiene amarrado de la correa No, pero ahora ando sin mandana Porque tengo DNA falso, amigo Y me cambié la cara Cualquier cosa, soy Rick Viste que recién uno me hijo de ahí Y le dije, no, bro Le mostré el DNI Muchachos, ¿alguien de acá conoce a 4K? No 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 4K, 4K, 4K Así le pone el alfa Allá le ponemos el alfa En la cola Tomá A cular por nulo, bro Me gusta su acento chileno, muchachos Buen acento chileno Aguante Chile Arriba Chile Arriba Chile, muchachos Los Pacos son todos unos reculeados Güacho, fuerza Chile Aguante No fui vos ¿Qué hacemos? Y vamos para barrio bajo Aguante Chile Vamos para barrio bajo Para barrio bajo Vamos a repartir un par de puñetazos a los azules Y lo vemos Ah, ok ¿Cuándo vamos, eh? Barrio bajo ¿Qué onda vos? Uuuh, la de bota, la de bota, guacho, guacho Vamos, vamos La, la, le meto Vamos un segundo, ¿no? Casi ¿Cuánto vamos, un segundo o cuánto vamos? Contra los blue Ah, listo Los blue, ¿qué? O sea, los creeps, los creeps Amigo, ¿qué es el perro ese? Es mío, mío Lo saqué al pequeño Firulán Dejate a Firulán Dejá de chocarme al Firulán Dejá de chocarme al Firulán Concha de tu madre Conmigo fue Vamos, vamos a buscar azucitos Cualquiera cosa Tu perro se bajó a policía el otro día Oh, el perro se bajó a un policía No me lo agoté A dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos A dos Yo mandaba que haga algo el mío Y no hice un choto, boludo Salió re fallo y el mío Sí, acá te barrio los azucitos Pero están re FK estos gatos, ¿eh? No Mira, 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 de malandreo, ¿eh? De malandreo con la bicha en la mano, vacila ¿Qué es lo que? 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 De malandreo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, lo que soy de malandreo, vamos a juego Amigo, me dejaron el perro Roto en el espacio-tiempo, amigo No, amigo Amigo, el Michifu me lo están haciendo pico F, Firulán y Comba Le han metido un tiro a la potencia de la bicicleta Amigo, me dejaron a Firulán y... Con dudas existenciales, muchachos Son re giles, ¿eh? Mira, vacila aquí, vacila aquí, mira Mira el tiro que le han metido al piso No, no disponen Mira, 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 mira Mira al clima Mira el clima ¡Qué clima de mierda! Azul Vamos a cantar una canción ¿De qué? Que están de joda ¿Quién? Azul Decime que se siente Que te rompa El horto la cruz En tu barrio Son cagón La putada que te parió 12 a 1 Bacho puto Le cabió ¿Cómo dice? Azul Decime que se siente Ahí sí Sí, sí Dale pues Tírate la letra Azul Dime que tal se siente Que te vamos a violar De la calle De la calle A la noche los azules Se regalaron Le rompimos todo el culo Se sienten resarpados Los azules me agarran la pija Cuando aparezco en el barrio Le rompemos los dos En los tiros En la piña Y en el escenario Los azules chupan pene Los azules chupan pene Los azules chupan pene Y no aguantan la pente Eh, diá No fuimos, no fuimos Sabemos cuando se caga Vámonos, vámonos, vámonos 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 Eh, Sabatini ¿No tenés una amiga ahí para presentarme? ¿Para que señala que ya está la rosa Vámonos Tengo una pero es del Bayern Múnich Vámonos A mí me chupan huevos Vámonos No, pero Hay tradiciones compa Me extrañé que se la olí de Todas mujeres Todo tiene que pasar por... Cagada El 80% de las chicas de Salchis son nuestras Che, vamos a hacer truquito por la City, muchachos Vámonos 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 Tienes que ver el traje que tiene No, me la conté ¡Opa! ¡Uh! Salteé un auto entero, compa Eso... Vámonos 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 Ya me dios miedo Andar en bici a la rampita, ¿qué le parece? Hay una banda Casi golpeó a uno y quería morder ¿Cómo? ¿Cómo señorita? No la escuché ¿Qué me dijo señorita? Estoy molesta con ustedes porque me ven y me chocan con las bicis Ah, no, pero eso es solamente para llamar la atención Nosotros lo único que queremos es sexo Digo, llevarnos bien con la gente No, 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 quise decir Lo que queremos nosotros es Versos, porque somos poetas Versos Dale, dale En el cielo las estrellas, en el campo el alambrado Vos chupame la pija a la concha de tu madre ¿Te gustó? No, pero porque es otra cosa Y una pregunta ¿Tú recuerdas la chica, la Vale? La del pelo rojo y del coche rojo ¿Tienes un pelo? Sí, sí, sí Che, tremendo culito, se te ve toda la raya, bombón Se te ve todo el chocolate marro que te sale ahí por el costado de la tanga ¿Con quién es eso? ¿Qué asco, man? Este es el nombre, este es el nombre, ¿eh? Este es el nombre, lo tengo en la mano en su nombre, ¿verdad? Sí, sí Bueno, muchachos Muchachos, cualquier cosa Cualquier cosa No, 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 espera, espera Nos fuimos a casar señorita Señorita, vengan, vengan, le tengo una propuesta ¡Ah! ¡Ah, boludo! ¡Qué fácil que sabés! Diez años, tenés, boluda ¡Eh, eh, eh! ¿Qué diez años? La concha... La concha bien prostituta de tu vieja ¿Qué onda? ¡Ah, la puta! ¡Este nos está flasheando del hospital! ¿Qué onda? No, no, pero eso no somos nosotros, no es mecánico Ven a entenderse Voy por ti y para abajo, oración Sí, sí, te estoy esperando Disculpe que interrumpa la frecuencia Quedate bien pillo, bien pillo te queda Así que prepáremonos para el robo Conrima y toda ¡Vamos con la cumbia! ¿Qué se, boludo? Dale ¿La querés rosa? ¡Vamos! Lito, lukeé guacha ¡Eh! ¡Copo, copo! ¡Tiene premio! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Nos fuimos muchachos! ¡Nos fuimos que acá hay un rebondi! ¡Vamos al pink! Dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, que me chocas! Eh, la guaya no va a seguir eh Y si, si está muerta por mí, bro ¡Qué sé! ¡Y yo tengo un gorra! ¡Oh! ¡Poli! ¡Copo, copo, copo! ¡Se le pudrís la! ¡No! ¡Mirá el clima! ¡What! ¡What! Le dije, le dije el clima ¡No me escucha! ¡Listo, listo, listo! ¡La pudrimos! ¡Bue! ¡No! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Loco! ¡Vamos a robar! 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 ¡Loco! ¡Me quiero hacer un enibum blindado! ¡Vamos a robar! Dale, que el Carlón gacita fino a filipino chavales Vamos a hacernos un Badulaje, tío ¿Un Polonki? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Estaba viendo mucha televisión y aflorando! ¿Es mi maletín? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! No! Vamos, vamos, al depósito y ya agarramos todo y nos vamos a choriar Es que nada más tenemos pistols Hay que ir con pistols Pero... Si, si siempre fuimos con Pistol boludo Ay, perdá, perdá, perdá Si estamos de mis poderes Y hay un lowrider azul con un muchacho con musculos azul, eh ¡Listo! Vamos a usarlo de rampa, rampa, rampa Brojo, 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 brojo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? A la rampa, a la rampa ¿Dónde está la rampa? Brojo, brojo, listo, lo vi, lo vi Lo vimos, lo vimos ¿Estás a ver? ¡RAMPA! hay una rampa rampa que hacemos ojo vengan a la grow que hay una rampa se va corriendo a la rampa muchachos se nos escapa se nos escapa la rampa en construcción vamos que onda rampa linda rampa te compraste bro mamá yema esta linda la rampa bro que onda que onda esa carcacha a cuanto va 2 por hora tremendo color de mierda rey tremendo color de mierda bro sirve para rampa no más este auto linda rampa bro no llame a tu mamá ya sabemos que sabemos que eso pero no llame a tu mamá que onda no llame a tu mamá ahi me prestó una vuelta ¿qué pasa? ¿estás agresivo? no le puedes ver a un segundo de tu coche una vuelta como que agresivo bueno estás medio agresivo pa medio agresivo me destrozan el coche no estaba encerrado adentro y no sé qué afuera no sé quién es igual está perdido me parece y vos está llamando a tu mamá gato pero no se está ahí como desorientado viste como que no otra rampa 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 cambiele el color a sus autos de mierda compa ponele un color de hombre rampa un color de hombre ponele y si broma más que del azul qué pasa con la rampa qué pasa la rampa para que autito de mierda brother por el color más que nada tremendo color de puto y sabebo cagón bueno bueno puede ser no puede ser no es tremendo color de puto corre porque te cago a bife dale puta que corra la puta le robo el auto compa le chorré el auto ahí está bien compa está bien si hay un auto de puto dejaste la bici cholo no me la canto a le tuve que chorre el auto se fue se fue corriendo el puto no el clima está inestable es tremendo eh sale quemar el auto y subir una foto a twitter si vamos no pero para igual no igual ojo que solo es azul eh ni conozco al que estaba en el auto no no pero bueno que se yo no queda lindo en una foto vio no queda lindo en una foto si pero para eso pero no se no se no se no se no 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 como que no sabes amigo hay que llevarlo hay que hay que llevarlo para para el chatarrero y prender esa mierda y ya fue si si para mi si desechable vamos 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 no tiene nada de malo si 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 vamos 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 y pero somos re cagón amigo para eso agarramos un auto y yo que soy tuni lo pinto de azul y lo prendo fuego amigo re cagón la onda es que sea de ellos de verdad si no es de ellos para mi no tiene sentido aguán aguán como quieran yo no lo conozco al chabón ese no se si el chabón tiene no no pero dijo lo están siguiendo ojo a esos tiros tiro 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 donde shampoo yo 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 mario tiros con el man no está eh tras de tienda de barrios bajos derecha derecha acá atrás ahí está ah ya ya ah ella tirada en la barrio abajo él está en la tiendita todo no donde fué es기 está en esta dirección no lo vieron una moto bf sí estaba tirando quilombo y me tumbó en la bicicleta y yo me las tumbó en la bicicleta que de mierda esta cogió por acá arriba anda abujándole usted y tus amiguitos yo qué amiguito ¡Estás loco! ¡Uh! ¡Listo, listo! Sí, sí Sí Sí, fue en esta dirección ¡Estaba de azul! Sí, sí, pantalón azul, camisa creo que blanco, gris O sea que los colores Ah, era un azul, sí Sí, sí, sí Ah, bueno, pará Fue aquí lo robaron ustedes Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, creo que es Sí, sí, es Sí, ese mismo es Arreda, arreda, arreda Ahí está Ese mismo es, sí, sí Ojo Ok, pará, pará ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda que le andá disparando a los compas? ¿Crees en las coincidencias, puto? ¿A quién coincide? ¿A quién le dispare? Yo no le disparé a nadie ¿Crees en las coincidencias, puto? ¿Crees en las coincidencias? Pará, cachalo, cachalo, cachalo primero, ¿viste? Yo lo quería golpear nada más Pero él sacó el arma Ah, sí, güey Yo escuché tiro, compa Pensé que disparaste Sacate, sacate un arma Sacate un arma, marica En vez de eso a tus manos Sí, sí, negro Sí, sí Uy, boludo, pensé que disparó Si no, no le pinchaba Concha de su madre ¿O vas a pinchar a alguien que tiene un ACMA? ¿Y que ya te apunto? Ok, ok, ok Mal ahí, encima el WID es repiolita Pensé que había disparado Si no, no le disparaba ni a par Malentendido, bro Está bien Dame tu botí Pero te fuiste con el bando Equivocado, WID No puede quitar No sé, no sé que están flayando Hay uno en bici que viene Muévete, no te regalé ¿Qué le pasa a este azulito? ¿Qué andan con este de azul? Bueno, le robamos por kill también a este Sí, quédate quietito Quietito, rey Quítame la mano del volante Quietito, bajaste Bajaste, pa ¿Ahora qué? Nada, te vamos a robar Tiene tremendo cara de putito Rúbale, compa Por chupaverga Oh, mirá que lindo Te gusta mi auto negro ¿Qué tiene? ¿Era no se cerró en la rueda? ¿Qué rueda? ¿Esta? Ahí está ¿Y este qué? ¿Eivoqué? ¿Qué onda? ¿Qué onda este? ¿Por qué dispara? ¿Qué onda este? ¿Compa tuyo? No, no, no ¿Qué onda? Ah, ¿no es compa tuyo? Bueno, llévatelo, llévatelo Subítele al auto Subítele al auto y llévatelo Dio la vuelta, dio la vuelta Subanlo al auto, subanlo al auto Subanlo al auto El Kuruma que venga para acá Vení, Kuruma ¿Dónde fue el Kuruma? Se está yendo a dirección garaje Se está yendo a dirección garaje Yo estoy con el Loverader Subíle al auto, a este, a este Subíle al auto Se está yendo a la policía para allá Está yendo a la poli Subíte, dale, dale, subíte Tenemos Lowe y yo encima Ahí está el otro, el otro auto, boludo Recuerden lo que tenemos Lowe y yo encima, amigos No importa si no lo tienen encima No lo tienen encima Toma pata, ¿eh? No, no lo de eso, lo de la... No lo tienen encima, tonta Vení, 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 arriba, arriba, arriba No, no suba, que te ven, vení conmigo Listo Che, ¿no está hablando este? ¿Alguien lo escucha? ¿Ustedes lo escuchan? ¿Al Lomo? Sacale el celular Sacale el celular Cholo Le leo mensajito ahí Salcelu Fica normal ¿Cómo, cómo, bro? Está con el de azul Que le saca el celular Fíjate los mensajitos Ahí está, ahí le corté todo tipo de comunicación Sí, 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 pero además sacáselo 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 porque revisemos los contactos y todo ¿Qué hace el lobo? ¿Qué hace el lobo? ¿Lobo? ¿Me escuchás? Lobo, no se te escucha, amigo ¿Qué hace? Uf, la concha de la lora, amigo ¿Nos estará escuchando este hijo de puta? No sé si nos escucha ¿Sabrá que acabamos de secuestrar a uno y que tenemos un poli atrás? Me saqué la patente del lobo Y lo escondí Pero necesitamos refuerzo Muchachos, nos tienen un poli atrás No sé qué mierda Sí, sí, lobo ¿Pero para qué volviste al punto de coso? Teníamos aquí a una u Y tenemos una secuestrada acá atrás ¿No lo viste? Sí, sí, está claro Pero ando perdiendo esa policía, mano ¿Cloque? Póngase los cinturones, dije hace rato Se va a descontrolar un poco esta daño Yo les aviso, estoy tirado en un techo Yo también estoy escondido ahí en un techo Yo estoy diciendo buscar un auto ¿Te deduzca? Nosotros estamos en una persecución La policía está detrás de nosotros ¿Dónde están? Autopistola limpia y pasando el vanilla Eh, casi se va Se me lo baiteo, eh Casi, casi Che, se nos está por romper el auto, eh Así que quizá pinta tiro con los chupagregas estos de los polis Llegando, pinche Estoy en un 4 por las dudas No, bueno, pero venite que saco un auto mía Amigo Si quieren vengan en moto y pinchenle la rueda acá Ah, no, pará Eh, oficial, tenemos un rehen Váyase porque lo matamos Lo matamos Compas, este, usted le deja ver Se me va, se me va, se me va Se me va No disparé No disparé Yo es que tú le paso el carro por el... Te voy a disparar, boluna Fárate, frenate, 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 frenate Y decirle al poli chupabrga, este Dale, dale, andá pa atrás, andá pa atrás Decile, decile Compas Algo en la línea de jabberlo ¿En el barrio? Ah, dale, listo Tratá de perderlo Tratá de perderlo Alto, pelotudo, este poli Perfecto, gira por acá Bueno, 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 listo ¡Uy, el tren! ¡Ojo al tren! ¡Ojo al tren! ¡Andá por el costadito! ¡Ojo al tren! ¡Ah, ah, ah! ¡Buena! ¿A quién crees tú que cargamos aquí en el volante? Debería de ir Perdimos al poli Uy, creo que nos vio porque retrocedió ¿En ahí? Seguí, seguí No, 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 por la otra no Cuando estén con el azul Hubies seguido por la montaña No, 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 no Amigo, estás loco Y si el poli retrocedió O sea, nos vio pa' mí Sabes que estamos por acá ¡Oh, my God! ¿Cómo te llamamos, compa? ¿Cómo? ¿Cómo te llamamos? ¿Tu nombre? Jake Jake, yo me llamo el Nolo, el Nolo Ma, Manolo me puedes decir vos si querés. Jake Cortés, ¿y qué onda Jake Cortés? ¿Por qué aquel empezó a repartir tiros? ¿Qué son de un equipo de basquetbol? ¿Ustedes de dónde son? Y la verdad no sé ni quién disparó. ¿Ah no? ¿Estaba vestido exactamente igual que vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No sabés? No lo vi. No lo vi porque me estaban apuntando. Estaban mirando las cosas que me estaban quitando. Bueno, Mago, andabas tú. ¿Andabas tú? ¿Qué coño la madre, pues? Ok, ¿qué pasa? Habla claro. Ok, ¿qué pasa? Pásame Ubi, cholo. ¿Cómo que qué pasa, maldito? ¿Cómo que qué pasa? Si tú... Ya lo estoy recreciendo aquí. Sí, 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 dime qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, güey... ¡Ah! ¡Bájate esa mierda! ¡Bájate esa mierda y me lo hice en la cara, pues! ¡Bájate esa mierda! ¡Bájate! 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 ¡Bájate ese que no lo conocés! ¡Está vestido exactamente igual que vos! ¡Bájate! 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 ¿Quién dijo que eso era verdad? ¿Se pudieron escapar, muchachos? Escuchá, Jay Cortés. A mí me chupa bien la pija, como te llamás vos. Pero quiero saber el nombre del líder de los chupabergas de todos ustedes. ¿Qué te pensás, que no los tengo re fichados? Los chupabergas de los Cripsons, ustedes. ¿Te pensás que soy boludo? ¿Sabés cuántas fotos tengo de ustedes reunidos sin bandanita, con bandanita en el mismo lugar? Y toda esa cuestión... Y por lo visto no sabés ni quién es el líder. Sí, no, no sé el nombre del líder, pero... Qué sé yo, no tienen que tener un líder. Va, aunque te creo si me decís que no tienen líder, porque se mueven para el orto, perro. No... Así que, si me decís no tengo líder, te creo, porque están ahí de acá para allá. No sé, capaz que no te acordás, pero nosotros los tenemos de puta, ustedes. Y no creo que te acuerdes, porque estás todo el día desmayado, viste, y no te podés despertar. En una de esas... Sí, la verdad no creo que yo haya estado. Capaz tengo un médico de confianza y te lo puedo presentar, un analista de trasero. Porque de tanta sentada ahí atrás me parece que debe doler o no. Ok. Che, acabo de ver uno de azul con el sultán que nos chupantes. Tanta búsqueda contra nosotros. Bueno, no vengan para acá. Hablando por radio. Les pasé hubiera todo, pero no vengan para acá porque lo pueden seguir los chupavergas de todos los crivos. Así que quédense ahí chequeando la zona nomás. ¿Qué decís vos, Jake? Ajá. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál es el problema? ¿Necesitan algo o qué? No, queremos saber el nombre de tu jefe. El nombre de tu jefe. El jefe soy yo. ¿Qué pasó? El jefe soy vos. ¿Y yo? ¿Y yo qué soy entonces? Un pelotudo también, dale. Decime ya el nombre de tu jefe. Te estoy diciendo que soy yo. ¿Vos el jefe? Sí. ¿Estás seguro que vos sos el jefe o querés que te corte el cuello y te tire al río? Soy yo, soy yo. Si te estoy diciendo que soy yo, soy yo. ¿Qué pasó? Mmm... Medio pete vos para ser jefe, eh. ¿Quién es el jefe, mano? ¿Te hablas claro? A ver. ¿Cómo es tu apodo, guachín? Y mientes. Te voy a matar, maldito. ¿Quién es el jefe? ¿Tú eres el jefe? Claro. Nosotros sabemos. Hice el apodo del jefe. Ah, bueno. Contigo queremos hablar. Háblale. ¿Cómo es tu apodo? Decime cómo es tu apodo y yo te digo si vos sos jefe o no. Si lo sabes, loco. Decime cómo es tu apodo y yo te digo si sos jefe o no. Porque yo no estoy pa' pelotudeo, guachín. Te estoy apuntando con un arma en el medio del cráneo. Bueno, ahí la guardé. Decime tu apodo. Si vos me estás mintiendo, te voy a cortar el cuello porque yo sé la verdadera aposta de quién es el jefe. No, no tomes de pelotude. Decime tu apodo. Yo te digo, si tu apodo no es el que yo conozco como el jefe, yo te meto un tiro. Ajá. ¿Cómo estás? Te lo dije. ¿Cómo es tu apodo? Todo bien. Dí si. Dí si. Dí si. Ah, ahora sí. Ok. Ahora sí, sí. ¿Entonces qué? Pará. Estaba re hecho. No. No. No, pero le pegaron tiro a uno que no hizo nada, loco. Y bueno, por atá donde no debe, compa. No hizo nada, lo vimos sacando el teléfono y mandando ubicación o no sé lo que hizo para que llegue el otro tonto de ustedes a disparar. Si le pegaron, escaparon. Ahí sí te creo que no tiene jefe, ¿eh? Porque ahí estaban regalados. Te digo yo que... Vino uno como tontito a regalarlo a ustedes. Si el chabón no disparaba y se iba, ustedes se iban ahí caminando tranquilos a la casa de puto que tienen ahí enfrente de la iglesia. Si yo hubiese sabido quién es, o sea, no te digo, pero ya más o menos tendría claro quién fue, ¿no? Yo no sabía que ese es lo que estaba ahí. Bueno, de vos quizás te puedo creer, pero tu compa le pasó a Ubi. Entonces, el que estaba con vos era amigo tuyo, también. ¿Anda con vos? Claramente. ¿Cómo es el apodo y nombre de él? ¿Puedes venir a la ruta? ¿Cómo es el apodo y nombre de él? Y hacerlo del baúl con la pistola, además. ¿Cómo? 12. ¿12? El que estaba con vos ahí, el que tiene el lowrider a su sitio. ¿El 12? Ajá, ¿qué pasó? Que intenta ayudar. Guacho, dejen de hablar por radio. Estamos acá ocupados. Cámbiense de frecuencia. El 12. Ok. ¿Y el nombre? Yo sé el nombre también de él. Decime el nombre real. Nombre, no me acuerdo. ¿El nombre del 12, no te acordás? No. ¿Y vos querés que te crea? Y la verdad que no me lo sé. Yo lo crucé en GC, le pregunté el nombre y me dijo otro nombre. No me dijo el 12. Ya sé que el 12 es el apodo, pero decime el nombre real. El nombre real no me lo sé. Ok. ¿Tiene patrón esto? Tomá. Léeme todos los primeros contactos que tenga. Contactos. Contactos. Todos los contactos. Ahí voy. Pelo de niña. Daniel Puticlub. Fabio Taxi. La Baby. Nadia Enfermera. Nesti de Limón. Raúl MS. Tomás el Gay. Venta de auto. Chileno. Compra de casa. MS. Easy Money Baby. Gitano. La Mami. Lana MS. Lil Vic. Loco cualquiera. No sé qué. ¿Cómo es? Lil Vic. Loco. Loco. Ajá. Pasame el número de ese tal Lil Vic. Ajá. Anotalo. Anotalo. Bueno, lo anoto yo. A ver. Lo compro. Dime qué es lo que tiene. A ver. Pero. Dime qué es lo que tiene. Pasame el número de Lil Vic. 210-3268. ¿Quién es este Lil Vic? Un loco que conocí rapeando ahí en... En cubo. Ok. Lo último mensaje. Léeme. No tiene mensaje con ese. No, no, no. Con él no. Con todos. Los últimos mensajes te aparecen en el teléfono. No hay mensaje. No tiene mensaje. Eliminate todos los mensajes. Sí. Bastante pillo. ¿Cómo te ve con un dedo menos, compa? Y... Bastante... No sé. El índice derecho. ¿Cómo te ve? Feo. Mirá que un compa tuyo ahí le falta un dedo también, me parece. Así que... Podemos ir agarrándolo uno por uno y cortándole el dedo. Así se llevan todo un poco mejor, quizá o no. Tenemos una bolsita ahí con dedo. Se hacen los piolas, pum. Te aseguro que a nadie le falta un dedo de nosotros, ¿no? No. No. Se habrá muerto en el camino, entonces. Ahora le va a faltar uno. Sí, sí. Entonces podés llegar a ser el primero, compa. Tampoco. ¿Cómo que tampoco? No. No. ¿No? No. ¿Estás seguro? ¿El cero va a hacer eso? ¿Con qué razones va a hacer eso? Con la razón de que es uno de los putos criblos más pelotudos de toda la ciudad, que nos rompen la pija en todo momento y que lo sentamos 158 mil veces y siguen haciéndose los piolas y vienen a tiroteanos. Por esa es la razón. ¿Querés que tenga un par de razones más? Son todos putos y son todos nuestros hijos. ¿Querés otra razón más? Son todos pichones y se andan haciendo los piolas con los que no deben. Así que si quiero, cortate uno, dos, tres, cuatro dedos. Cortate el cuello y te lo voy a cortar. ¿Me escuchaste la concha puta de tu madre? Sabes que lo que empezaron con ustedes fueron ustedes, ¿no? ¿Lo que empezamos con nosotros fuimos nosotros? No me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien cómo empezó toda la movida esta. Por un robo. Si crees te lo digo. A ver cómo empezó. Decímelo. Mi gente robó a uno en su color. Ajá. Exacto. Nada que ver. Era un robo. Pum. Se puso a amenazar. De que iba a matar. No. Que no sé qué más. Sí. No fue así. Sí, fue así. Tu gente robó y cuando nosotros llegamos, que fui yo el que estaba manejando, llegué sin chance a bajarme del auto, me dieron un tiro en la cabeza sin que yo haya sacado ni la pistola. Y eso me lo dijeron mis compañeros. Teníamos como cuatro detectivos. Y el tiro me lo dieron a mí. Y bueno. Sin que yo haya hecho nada. Así como le pasó a tu compañero. Sí, sí, sí. Nada, listo. Está cómplice, listo. Tiro en la cabeza. Y así le empezamos a pagar a ustedes. Pero es que lo que te digo. Los que estábamos robando, se puso picanteada, que no sé qué más, que nos iba a matar y nada más nosotros estábamos buscando el arma. Ah, y ahora ustedes son angelitos, entonces ahora ustedes no hacen nada. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Disculpas? No. Te estoy diciendo cómo empezó todo. Y por una estupidez. Oye, para vos es una estupidez venir a nuestro barrio, caer ahí a romper las pelotas y encima con Uzi dispararnos a las casas, disparar a todos lados donde nosotros estamos. ¿Para vos eso es una pelotudez? ¿Cuándo? Si es una pelotudez, entonces si yo te corto dos dedos de la mano es una pelotudez también. Y no te tendrías que molestar. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Estábamos enfrente ahí nosotros. Te fuimos a decir a vos, no sé si estabas vos, porque estaban todos con máscaras. En la rotonda, dices tú. En la rotonda, exacto. En la rotonda. En la rotonda. Ahora sí, ahora sí. Entonces dijimos, ¿qué onda? ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda con ustedes? Todo piola. ¿No vieron a gente acá que nos disparó, bla, 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 bla? Y le dijimos. Y le dijimos. Sí, nos dijeron. Y después que hicieron, nosotros ahí dijimos, bueno, por lo menos... Disparamos al aire. Disparamos al aire. ¿Quién? Al aire. No sé, a mi auto le cayeron un par de balas, ¿ah? ¿Alguien tras el torero? No, te aseguro que no. Porque el que dio la orden de que dispararan al aire fui yo. Fui tú. Ah, bueno, pero entonces a vos te encanta ir dando tiros. No, pero no a nadie. No le paró ni al inocente ni por disparar. No me importa. ¿Y nosotros te pensás que le disparamos a inocente? Sí. Listo. El que estaba con vos me dijiste que es cómplice tuyo. Y si es cómplice tuyo no es inocente. Es un pedazo de mierda. No, pero me refiero a él. Me refiero a cada vez que caen al barrio. Porque sí, matan a cualquiera que venga ahí. No, no. Gente sin arma. Porque las veces que caemos al barrio, ahí a la puerta, fue a las piñas y lo sentamos hasta las piñas y a los batazos. Así que no te hagas el pelotudo. Porque las veces que pasamos por ahí siempre fueron ustedes los que dispararon primero. Nunca, pero ni una puta vez, nosotros disparamos primero que ustedes. Así que no te hagas el loco, guachín. Porque estás diciendo cualquier cosa para decirte a la víctima pero yo te iba a cortar los dedos. ¿Me escuchaste? No, me estoy haciendo el loco. Te estoy diciendo. Bueno. Entonces fíjate cómo fueron las cosas. Cada acción tiene consecuencias. Ustedes nos buscan o nosotros respondemos. Exacto. Y vos te estás ganando la consecuencia. Porque primero que lo buscó fue vos. Así que ya fue. Porque esto no es ni una reconciliación ni nada. Yo lo único que quiero con ustedes es hacerlo mierda. ¿Quién está pidiendo perdón acá? Lo quiero hacer mierda a ustedes. Así que arrodillate. Si me vas a pedir perdón, que seas de rodilla. Y si no me querés pedir perdón, te voy a cortar los dedos. Bueno. Arrodillate entonces. Te quiero de rodilla. Pone el dedo. Estirá la mano, guachín. Dale, estirá la mano. Mirá que tengo demasiada ganas de pegarte un tiro en el medio del cerebro. Y que no te levante nunca más. Así que estirame la mano. Dale. Estirame la mano que te estamos apuntando con una arma en la cabeza a tres personas. Estirame la mano, guachín. No. Bueno, entonces yo lo hago. A ver. Ahí. Hacelo fuerza. Si se tal, está atado el chupavergati. Está bien. Está bien. Estirale la mano, estirale la mano. ¿Estás seguro que no querés tirar la mano? Sí. Loco, te hago una pregunta. ¿Me la respondes o qué? No se tendría que despertar nunca más este chupapija. Sáquenle una foto. Dale, me vas a buscar. Acá el que hace la pregunta soy yo, la concha puta de tu madre. Nos fuimos. Chupaverga ese, güey. son duros los mamaguevos no quería tirar la manito el chupapija ese pero chupamelo dos huevos compañero, ahora no se despierta nunca más te lo aseguro ¿muchachos están? estoy yo en el hospital caminando Ringo porque me caí de la moto estamos activos bro, ¿qué onda? nosotros le pagamos un tiro en la cabeza a este hijo de mil puta ¿dijo algo? están los de azul viendo el cuerpo del que batimos cerca de la tendita con el sultán que nos chocó en la bici tranqui, haces a esto tranqui, nosotros le acabamos de matar a uno además lo estoy viendo en garaje celular y eso, ¿qué onda? nada, nada, no saqué info porque el chabón estaba re duro saqué un número nomás pero creo que no sé ni siquiera si sirve después habría que ver ¿qué es lo que estoy diciendo amigo? acá era, acá era qué olor qué olor qué olor Suban, compa. ¿Vamos a dejarle una notita al cuerpo del chupabergadete? ¿Se acuerdan dónde estaba? Ah, yo me acuerdo. ¿Qué onda? ¿Ten un bloque nota ahí, vos, Lobo? Eh, no, vos. Me encontré al... al este, al Daniel Aruro. El gitano este. ¿Y? ¿Qué onda? Nada, me alcanzó el hospital. Por de pana. Quiero por el tema de eso, güey. Me habló. El DC, supuestamente ese dice que era el jefe. Mira a vos, che. Boa. ¿Sabes quién se lo ha abandonado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Esto es per me? Ya sé yo cómo estás. Perfecto. Informo en 10.95, estoy en Dutch London Street, de un sultán 2, placas Papa Zully P960, gris, tres sujetos encima de él, 10.4 estoy en un minuto. ¿Cómo le veo oficial? ¿La forma de manejar como oficial, literal? No sé que hice mal. Que van a dar una vuelta en sentidos contrários, no sé si casi me chocan. ¿Estás seguro de haber sentido contrario? Uh... Pasa que yo tengo descendiente Inglaterra, oficial. Nosotros manejamos por el otro lado. ¿Cómo está eso? Nada, allá en Inglaterra se maneja por el lado contrario Entonces me cuesta más o menos ahí acostumbrarme, ¿vio? Hace bastante, estoy en la City Y no, todavía no me puedo acordar Ser bastante nuevo, nuestro compañero por acá por la ciudad, ¿eh? Como hizo oficial que no lo luchó Que habló fuerte Perfecto Ok, tome Sí, sí Ahí tiene mi DNI, oficial Listo ¿El vehículo aquí no está registrado? El vehículo es de mi primo, me lo prestó, para dar unas vueltitas ¿Y cómo se llama su primo? De sangre no es primo, pero bueno Eddie se llama ¿Eddie qué? Fisio Listo, perfecto, déjame confirmar todo eso y... Perfecto, dale Cariño, ¿te has dicho que manejas mejor? Lo mismo el otro día, ¿eh? No pasa que ahí en Inglaterra vos sabés cómo son las cosas Ya estaba oficial, ¿me puedo abrir? Parece que tiene todavía los flashes, ¿eh? No, no, te dijo que esperabas Tiene todavía los flashes de Inglaterra, primo Todavía tengo recuerdo de Vietnam El otro día nos pasó lo mismo Sí, 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 sí Estábamos teniendo una cita Íbamos al cine Y también lo pagó un policía Porque iba en sentido contrario Pasa que bueno, me tengo que acostumbrar, bro 10-4 Listo Ya, no me lo entregó sus papeles, jovenazo Perfecto Oh, perfecto De maravilla, ¿eh? De maravilla Muchísimas gracias Que tengan muy buenas noches Cariño, cariño ¿Qué? No puedes hacer eso ¿Cómo que no? No me lo contes Estás en vía contra En Inglaterra es totalmente legal Sí, sí, me estaba parando un poli Ya está, ya estoy chill Lo tenía apuntando Máscarras, por favor Saca la máscarras Un par de fotos Cuídate, te quiero mucho What the fuck? Escuché a... Sí, sí, a mí Una persona blanca A mí, así A mi ra interno, vos A ver, a ver Caballero Pagatente, vamos Sí Eh, está lindo el clima, ¿eh? Sí, por favor Escucho a... Me hablar con mi amigo, ¿eh? A la puta madre ¿Qué? Blindado, Eli ¿Un blindado? Sería un blindado, ¿eh? Pariga Sí, sí, necesitamos full hacer un blindado, muchacho Bueno... Hay un solo problema El que no tiene arma, cagó porque no se pueden usar, está rara la cosa, no la podemos desefundar Ah, creo que te puedo confiar una pistola Vamos a la casa para pagar a John Wardah, lo que está en el coche Sí No, hijo de puta Si se cambian de ropa un par de veces creo que se puede usar No, 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 no es eso No es eso, no es eso Ah, es verdad, nada se puede usar, ni chaleco, ¿no? Ajá Osea que nos vamos a matar rejugados sin chaleco Y vos decís que los polis están iguales o no? Pero claro... Están iguales, a ver... Tiro de la... Yo... Yo por mi... No por eso, bro ¿Como? ¿A quien le falta acá? Por vos vos decís que los polis... ¿Que onda? ¿Como no sin? Estamos todos en igualdad de condición La mia es la de Alcar Langas Si se la queda, bueno solo a mi Capo, que ves que guarde aquí las cosas que... Capo, vas a creer que yo... Que amor, 507, muchas gracias por eso, guacho ¿Que guarde aquí las cosas? ¿Como? ¿Vas a creer que guarde aquí las cosas? Si, si... Acá ¿Tenés a ver vos? Giramelo a mi si no, y lo guardo Son dos acá, no? Tengo, 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 yo tengo Ok ¿Vos tenés llave de los bobos? No papi Pásamela, por favor Pásame el ponen No palo Pero no Verás No 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 No